¿Vos sabés cantar? No hubo en el mundo un gitano que cantara mejor que su padre. Canta no salgo, Roberto. Sí, canta. ¿Eh? Bueno. Chicas, Roberto va a cantar. Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido y todo cuanto diga absurdo agradecer. Porque mi amor es tanto que nada lo define. Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer. Tendrás la melodía que quizás en un mañana encierre cuantas cosas te quiero yo decir. Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras que encierra sentimientos de amor y de nostalgia. Yo pongo en estas notas tan solo para ti. La 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 ¡Suscríbete al canal! Y así como la flor se muere con la tarde, marchita mi sonrisa al filo de tu amor. Y yo pretendo tenerte aquí presente, mas tú te vas de mí, como se aleja el sol. Si estás conmigo, río, y soy feliz, y tiemblo, y vivo de tus ojos, y vivo de tu amor. Y todo lo importante se pierde con la niebla, porque cuando tú llegas en ti... En ti, mi amor, en ti, en ti, mi amor, en ti existe el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.